Vamos a ver Celulosa Argentina Sociedad Anónima, que abre el ejercicio 2020-2021 con lo siguiente. Bueno, Celulosa es una fabricación de celulosa, papeles y productos químicos. Ya no tanto productos químicos, sino se volcó más a la actividad maderera. Y algunas de las empresas que forman parte de Celulosa, como Escaza Justo, que es también fabricante de papel. Tessy Ray, que son aserraderos, se dedican más bien a todo lo que sea la producción en madera. Tisucel, que también tiene que ver con el papel Tisuc, justamente, Sociedad Anónima. Forestadera Tapeviucua, que tuvo mucho que ver en la última asamblea, la representante donde, bueno, dicen que habló mucho. Sobre todo aparece mucho en el acta de la última asamblea ordinaria. Y la representante, ante la distribución de dividendos preferidas, resignó el valor para volver a invertir. Y, por último, esta empresa que se ubica en Uruguay, que es Fanapel, Fábrica Nacional de Papel Sociedad Anónima. Que este trimestre lo empezó medio flojo, bastante flojo. Bueno, vamos al PowerPoint. El ejercicio comienza con un resultado negativo de 281,45 millones de pesos, siendo mucho menor al negativo del inicio del 2019-2020, con una pérdida de 1964,4 millones de pesos. Principalmente porque el 2019 les tocó de lleno las PASO. Justamente, lo que podemos apreciar es que esto da en agosto, ¿no? Empieza el primero de junio y termina el 31 de agosto. Las PASO fueron el 11 de agosto del año pasado. Y ahí, bueno, parece que la diferencia de cambio de estar endeudado en dólares le repercutió mucho y, bueno, dio este resultado. Otras cosas, otros factores fueron, bueno, los bajos de gasto de producción, publicidad y el cambio en valor razonable de los activos biológicos. O sea, de la mercadería, los insumos, después vamos a ver en el cuadro de resultados, que son positivos. O sea, se imputaron positivos el año pasado, negativos. Lo vamos a ver ahora. Como se ve, acá justamente tenemos que si vemos en los márgenes operativos, el año pasado daba negativo. Este año ya da positivo. Los cambios de activos biológicos de 101.1001.152.000. Y el año pasado dio 148.000.000, o sea, una variación de casi 250.000.000. Y por último es la diferencia de cambio. Incide en el resultado final, que el año pasado fue 2.401.000.000 negativo y este año unos 300.000.000 negativo. Eso es lo que más o menos justifica los resultados de este primer trimestre. Como puntos a destacar, bueno, se decidió ampliar el programa de financiación por obligaciones negociables. Como se mencionó en el primer, bueno, en el cierre del anterior ejercicio, las obligaciones negociables clase 10 se dividían en dos, clase 13 y clase 15. Ahora vamos a verlas. Este programa que cuenta de hasta 280 millones de dólares estaba previsto hasta el 2021 y por asamblea se decidió poder seguir financiándose con la bolsa hasta el 2026. La tasa fija anual que hoy tienen las obligaciones negociables es un 10% con vencimiento en 2025 ambas. Entonces, vamos a ver las obligaciones negociables y acá hay una salvedad. La obligación negociable 10 antes se pagaba en dólares. Ahora la 13, si bien se pagó el 4 de septiembre, es en dólares con una tasa del 10%, se desdobló. Entonces, tenemos la 13 y la 15, que es en dólares, pero se paga según la variación del tipo de cambio. O sea, se va a cobrar en dólares, se hace la conversión al dólar oficial, se paga en pesos. No se paga en dólares, se paga en pesos. Y lo que juega a favor del acreedor es el 10% del monto que sea y la variación del tipo de cambio. O sea, tenés 10 más variación del tipo de cambio, pero se cobra en pesos. Ok. Seguimos. En la pandemia se evidenció recesión en papel para impresión y escritura. El ingreso de visas se permitió gracias a la exportación a 15 países. Todavía sin ninguna restricción. No mencionan ningún delirio sobre las importaciones. Sobre los impuestos a las importaciones. Fanapel, la sociedad uruguaya, como dije antes, sufrió una reducción del 29% en las ventas. Tapibecuba sufrió una baja importante por la construcción. Aunque ahora se está retomando. Y Tesarrey, un aserradero, en productos aserrados, aserradores, experimentó una leve suba. Seguimos. Los ingresos por venta acumulan 3.648,5 millones de pesos. Un retroceso del 5,2% con respecto al primer trimestre del 2019-2020. Los costos acumulados dieron 2.974,1 millones de pesos, ahorrándose 11% en interanual. El EBITDA sobre ventas, por lo mencionado recién de la revalorización de los activos biológicos, dio un 19,8. Y en el 2019-2020, esto ya que le evita el resultado operativo negativo, se le suma la depreciación y da positivo, dio 5,8 en el primer trimestre. Este es acumulado y no es proveedado. O sea, comienza a acumular. La facturación de pasta y papel forma parte del 91% de la facturación y tiene un descenso global del 5%. Su factura exterior, 20,13, cayó en el anulzado un 16,1%. Bueno, el podio de las regiones es Uruguay, bajando un 12. Chile, subiendo un 32,8. Y Bolivia, un descenso del 17,4. El año pasado, Bolivia había subido al doble. Lo que vamos a ver es cómo se distribuyen por países. Entonces tenemos que Uruguay, bueno, casi todo en la Argentina, es el 80%, 81%. Uruguay, Chile y Bolivia están en el podio. Y lo que me llamó la atención, que supongo a lo largo del año esto se reactivará, es la baja de facturación hacia los Estados Unidos, que es casi un 80 y pico por ciento. Esto lo digo en la filmina. Un 81%, perfecto. En cuanto a la madera, cayó la facturación un 7,6% y se exporta solo el 3,36. Y esta sube un 22, o sea, la exportación un 22,8%. Acá como se ve, la madera era, bueno, se vivía en un montón de países, incluso Canadá, que acá no está. Y destacan a Chile. Antes, el año pasado, era el MIG de todos los demás países y no se destacaban ni Chile ni Estados Unidos. Ok. Seguimos, la producción de papel se incrementó un 8,8%. Este incremento se ve que el año pasado hubo una parada entre junio y julio del 2019, el año pasado. Rehundante. La madera, por su parte, se redujo un 18,5% por baja de compensados fenólicos. O sea, esto es un aditivo que se hace láminas de madera y esto no se ha vendido como se esperaba, un 26% de baja. En cambio, la madera así más cruda estuvo un 4% de suba. Los volúmenes de venta y papel subieron en toneladas un 4,8. Se despacha al exterior un 22,8 de papel y pasta. El despecho al exterior estuvo medio, muy flojo, bajó un 16%. Es el más bajo de los últimos 5 años. El despacho de madera se cayó un 1,6%. Al exterior se despacha el 1,3 con un 11,6 de incremento. Bien. Vamos a resumir lo que dijimos con este cuadro que muy bien presenta la empresa. Acá está el aumento de la producción por la máquina parada, que sigue siendo bajo comparado con el 2018 al 2016. El aumento del despacho con respecto al año pasado, que todavía sigue bajo. Y la baja gradual de las exportaciones, que es casi la mitad de hace 5 años de papel. Perfecto. Pero ahí en el consumo interno hay una suba. O sea, el año pasado es como que se llevó a pozo, ¿no? Se tocó fondo. Y este año pareciera que está resurgiendo. Seguimos. Los gastos de publicidad, administración y propaganda acumulan 256,4 millones. Es un incremento del 6,2%. La adaptación comparado con el trimestre pasado o con el cierre del ejercicio pasado, solo dos menos. Forman parte de 1.444 personas. Y este rubro, o sea, en general el poder adquisitivo, porque esto se le suma a la NIC 29, aumentó un 7,4% en el interanual. Los resultados financieros, como ya vimos, y diferencia de cambio, que es lo que pegó fuerte el año pasado. Hay una diferencia, creo que este año son más de cuatro veces menos perjudicial que el año pasado, con 586,8 millones de pesos negativos. El año pasado saldó 2.796 millones de pesos. El flujo de fondo es de 531,56 millones, que es un 89,6% más. Ahora vamos a ver el flujo de fondo, porque este año hubo aumento, este año comparado con el primer trimestre del 2019-2020. Hubo un aumento de 30 millones, 30 millones por más, 600 mil. El año pasado 282 menos capacidad para pagar deudas, por eso es más o menos el doble este año. Y esto se debe, bueno, principalmente a la reestructuración de deuda y al ahorro que hubo en el monto general. Bueno, la sociedad redondea expectativas extremistas y yo, si bien no soy un alaísta fundamental grosso, como veo en la raba, sigo trimestre tras trimestre las perspectivas y lo que muestran la sensibilidad de la empresa, ¿no? Cómo la empresa grita al mundo como está o aparenta como está. El trimestre pasado se daban unas expectativas desastrosas, diciendo que no se sabía o estaban viendo si la empresa, no encontraban la manera si la empresa va a funcionar o no, algo así. Perdón por ser trástico. Pero esta vez las expectativas son optimistas. Yo creo que porque ya se están aligerando los estragos de la pandemia. Y bueno, las medidas para los componentes de negocio más la versatilidad de su proceso productivo y diversidad de productos y la reactivación hace que se vea otra cosa más, el resultado operativo que fue positivo y eso, bueno, vislumbre a otra cosa. Bueno, finalizando los ratios finales, la liquidez y la solvencia están más o menos igual que el cierre del año pasado, 0.54, 0.53, 0.23. En la solvencia el valor del libro es 40.93, es casi el doble que la cotización, que es de 21. La capitalización, el valor de la empresa es de 2.119,7 millones y la pérdida por acción es 2.80. Veremos cómo evoluciona la empresa, porque si vamos al caso está barata y será hasta el próximo balance.